¡Jayo! 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 ¡Jajajaja! ¡Pol! ¡Liz! ¡Tenemos un reporte! ¿Tienen que ir? ¡Sí señor! ¡Ahí vamos! El auto policial Rodando va Rodando va Rodando va El auto policial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rodando va por toda la ciudad La sirena policial va ¡Wiu, wiu, 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 wiu La sirena policial va ¡Rojo, azul! ¡Rojo, azul! ¡Wiu, wiu, por toda la ciudad! ¡Oh, no! ¡Hay mucho tráfico! ¡Liz, deténme! ¡Entendido, Paul! El auto policial va rápido para arrestar ¡Detente ahí! El criminal, el auto policial va rápido Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¿Estuviste increíble, Paul? Gracias a ti, Liz ¡Ja, ja, ja! ¡Cuántas donas hay aquí! ¡Oh, no! ¡Es el ladrón de donas! ¡Oh! ¡Ladrón! ¡Vamos! El carro policial va corriendo ¡Wiu, wiu, wiu! Corre muy veloz para atrapar al ladrón Una dona amarilla cae rodando ¡Boing, boing, boing! ¡La policía está aquí! No te preocupes, salvaré a los demás Policía tallo ¡Vamos, ley, atrapar al ladrón! Policía tallo ¡Go, go, go! El carro policial va corriendo Corre muy veloz para atrapar al ladrón Una dona roja cae rodando ¡Boing, boing, boing! ¡La policía está aquí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Oh? ¡Detente ahí! Policía tallo ¡Vamos, ley, atrapar al ladrón! Policía tallo ¡Go, go, go! El carro policial va corriendo ¡Wiu, wiu, wiu! Corre muy veloz para atrapar al ladrón Una dona verde cae rodando ¡Boing, boing, boing! ¡La policía está aquí! ¡El ladrón se fue por ahí! Tayo, yo vigilo el frente Hazte cargo de atrás ¡Entendido! Policía tallo ¡Vamos, ley, atrapar al ladrón! Policía tallo ¡Go, go, go! No te muevas, salto ahí Atrapemos al ladrón No te muevas, tenemos al ladrón ¡Somos los mejores policías! ¡Somos las donas! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Grúa Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Soy Reki la grúa ¡Puedo llevar cualquier cosa! ¡Carro policía Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Soy Reki, el carro policía ¡Arresto a los ladrones! Súper carro Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Soy Reki, el carro eléctrico Reki, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Soy Reki, el carro eléctrico! ¡Uso electricidad! Y yo soy Strong, el camión de rescate ¡Puedo cargar todos los carros yo solo! ¡Llévanos también! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! Vehículos de rescate, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, 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 ja! Presentamos a las estrellas del equipo de rescate, los vehículos azules El camión de rescate soy, todo lo puedo cargar Los carros averiados, puedo llevarlos uno por uno Grandes rocas y árboles, no me cuesta a mí El camión de rescate soy, todo lo puedo cargar El siguiente vehículo azul La crúa azul soy, todo lo puedo levantar Aquí voy Incluso el heno pesado, fácil lo puedo levantar Muchos carros muevo, no me cuesta a mí La crúa azul soy, todo lo puedo levantar El carro policía soy, los malos voy a atrapar Mi sirena va, a todos los puedo atrapar Incluso los túmulos, no me cuesta a mí El carro policía soy, los malos voy a atrapar El super carro soy, corro rápido ¡Zoom, zoom, zoom, zoom! ¡Es mi última vuelta! Incluso de mucho peso, me puedo yo deshacer Ruedas de hierro, ruedas de hierro Ruedas de hierro y velocidad, todo lo puedo manejar El super carro soy, todo lo puedo hacer Todos azules somos, unamos nuestras fuerzas Los más fuertes somos, todo lo podemos hacer ¡Oh, sí! Pol, Liz, tenemos un reporte, ¿tienen que ir? ¡Sí, señor! ¡Ahí vamos! El auto policial rodando va, rodando va, rodando va El auto policial, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Rodando va, por toda la ciudad La sirena policial va, wiu, 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 wiu La sirena policial va, rojo, azul, rojo, azul Wiu, wiu, por toda la ciudad ¡Oh, no! ¡Hay mucho tráfico! Liz, deténme Entendido, Pol El auto policial va rápido, para arrestar el criminal El auto policial va rápido, por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Estuviste increíble, Pol! Gracias a ti, Liz ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dol, Liz! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Atrapen, atrapen, atrapen al criminal Atrapamos, atrapamos, atrapamos al criminal Vamos carro policía, corre, corre rápido Carro, carro policía, corre rápido Vamos carro policía, corre, corre rápido Carro, carro policía, corre rápido Donde haya un criminal, allí vamos a estar Los carros policía, viú, viú, vamos Suena la sirena, y ahí vamos a estar Los carros policía, viú, viú, vamos Atrapen, atrapen, atrapen al criminal Atrapamos, atrapamos, atrapamos al criminal ¡Otra misión! ¡Éxito uso! Sí, es el equipo de rescate ¡Ayuda! Unos monos están saltando en el árbol Equipo de rescate andando Cinco monos el árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama a Strong y respondió Ya, ya, Strong va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Cuatro monos el árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama a Riki y respondió Ya, ya, Riki va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Tres monos el árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama a Riki y respondió Ya, ya, Riki va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Dos monos el árbol saltando están Uno cae y se golpeó El niño llama a Can y respondió Ya, ya, Can va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Un mono el árbol saltando está Se cayó y se golpeó El niño al equipo de rescate llamó Ya, ya, Riki va a ayudar No te preocupes, estás a salvo Guau, eso se ve bien Oh, un carro A un lado Auxilio, equipo de rescate Vamos El equipo de rescate en camino va Vamos rápido a rescatar Si una llanta explota la vamos a arreglar Terminamos nuestro trabajo de hoy otra vez ¡Oh, no! El equipo de rescate en camino va Vamos rápido a rescatar Si un auto se para lo vamos a arrastrar Terminamos nuestro trabajo de hoy otra vez Yo ayudo El equipo de rescate debe regresar Rápido a la base hay que retornar Donde sea que estés, como sea que estés El equipo de rescate en tu ayuda acudirá Gracias por rescatarnos No es nada, gracias por su ayuda de hoy ¡Equipo de rescate! ¡Vamos! Parte del equipo soy Y mantengo a salvo la ciudad Si me necesitas llámame Carro Oficial Ricky Parte del equipo soy Y remolco auto sin funcionar Uno a uno los remolcaré La grúa Ricky Parte del equipo soy Si estás en peligro entro yo Despejo el camino hacia ti Super Carro Khan Un remolque de auto soy Sube a mí, te llevaré Cualquier auto puedo transportar Remolquelón Aquí todos somos héroes Y un equipo muy audaz Somos poderosos héroes Y un equipo sin igual Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate está aquí El cachorro en riesgo está Riesgo está Riesgo está El cachorro en riesgo está Que alguien lo salve Al cachorro hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate en riesgo a la vaquita en riesgo está Riesgo está La vaquita en riesgo está Que alguien la salve Que alguien la salve A la vaquita hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate en riesgo Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá El equipo de rescate está aquí La oveja en riesgo está La oveja en riesgo está Riesgo está Riesgo está La oveja en riesgo está Que alguien la salve A la oveja hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal El elefante en riesgo está Riesgo está Riesgo está El elefante en riesgo está Riesgo está Que alguien lo salve Al elefante hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal ¡Woohoo! ¡Soy más rápido! ¡Pues no puedo perder! ¿Ah? ¡Sí! ¿Ah? ¿Qué pasa con mis ruedas? ¡Ocurrió un accidente! ¡Todos los miembros del equipo adelante! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca traca llantas rotas Triqui trac y arregla Horao grande y fuerte el camión ¡Oh sí! ¿Eh? ¡Oh no! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! ¡Oh sí! Traca traca llantas rotas Triqui trac y arregla Horao grande y fuerte el camión ¡Oh sí! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Run, run, autos rotos A cargarlos uno a uno Grande y fuerte camión ¡Oh sí! Ahora volvamos al centro de rescate ¡Muy bien! ¡Todos sujétense! ¡Ja, ja, ja, ja! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! Cuando ayuda necesites Llama al camión de rescate O grande y fuerte camión ¡Oh sí! Todos salgan del auto lentamente por favor ¡Gracias camión de rescate! ¡Vamos! ¡Gracias camión de rescate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Soy más rápido! ¡Pues no puedo perder! ¡Ah! ¡Sí! ¡¿Ah! ¿Qué pasa con mis ruedas? ¡Ah! ¡Ocurrió un accidente! ¡Todos los miembros del equipo adelante! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas, triqui-traqui, arregla, hora o grande y fuerte el camión ¡Oh sí! ¿Eh? ¡Oh no! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas, triqui-traqui, arregla, hora o grande y fuerte el camión ¡Oh sí! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Run, run, autos rotos, a cargarlos uno a uno, grande y fuerte el camión ¡Oh sí! Ahora volvamos al centro de rescate ¡Muy bien todos! ¡Sujétense! ¡Ja, ja, 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 ja! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! Cuando ayuda necesites, llama al camión de rescate o grande y fuerte camión ¡Oh sí! Todos salgan del auto lentamente por favor ¡Gracias, camión de rescate! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¡Hola a todos! ¡Cantemos juntos! ¡Aquí vamos! ¿De qué color es? Es rojo, es rojo ¿De qué color es? Es naranja, es naranja ¿De qué color es? Es amarillo, es amarillo ¿De qué color es? Es verde, es verde ¿De qué color es? Es azul, es azul Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¿De qué color es? Es morado, es morado ¿De qué color es? Es rosado, es rosado ¿De qué color es? Es café, es café ¿De qué color es? Es blanco, es blanco ¿De qué color es? Es negro, es negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Cantemos juntos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿De qué color es? Es rojo, es rojo Es rojo, es rojo ¿De qué color es? Es naranja, es naranja ¿De qué color es? Es amarillo, es amarillo ¿De qué color es? Es verde, es verde Es verde, es verde ¿De qué color es? Es azul, es azul Ronjo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¿De qué color es? Es morado, es morado ¿De qué color es? Es rosado, es rosado ¿De qué color es? Es café, es café ¿De qué color es? Es blanco, es blanco ¿De qué color es? Es negro, es negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Había diez en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Nueve! Habían nueve en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Siete! Habían siete en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Seis! Habían seis en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Cinco! Habían cinco en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Tres! Habían tres en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Dos! Habían dos en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama Y el pequeñito dijo ¡Revolcándome! ¡Revolcándome! ¡Chao, chao! Había nueve en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Siete! Habían siete en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Seis! Habían seis en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Cinco! Habían cinco en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Tres! Habían tres en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Dos! Habían dos en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama Y el pequeñito dijo ¡Revolcándome! ¡Revolcándome! ¡Chao, chao! Paul, Liz ¡Tenemos un reporte! ¿Tienen que ir? ¡Sí, señor! ¡Ahí vamos! El auto policial Rodando va Rodando va Rodando va El auto policial ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Rodando va Por toda la ciudad La sirena policial va ¡Wiu, wiu, 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 wiu La sirena policial va Rojo, azul, rojo, azul ¡Wiu, wiu, wiu, por toda la ciudad! ¡Oh, no! ¡Hay mucho tráfico! ¡Liz, deténme! Entendido, Paul El auto policial va rápido Para arrestar ¡Detente ahí! El criminal ¡Ay! El auto policial va rápido Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¿Estuviste increíble, Paul? Gracias a ti, Liz ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja!